Hola, en el vídeo anterior introdujimos lo que se entiende por grafo hamiltoniano. En esta ocasión vamos a analizar un algoritmo que me va a permitir encontrar, en caso de que exista, un ciclo hamiltoniano y siempre suponiendo que se dan unas determinadas condiciones. Sabemos que no hay ningún método válido para calcular, para obtener, para determinar si un grafo es hamiltoniano o no. Bueno, el método que vamos a estudiar hoy es válido, en términos generales, cuando el grafo es poco denso, es decir, tiene pocas aristas y sobre todo cuando hay bastantes vértices de grado 2. Esto es debido a que en determinado momento, si el grado del vértice es mayor que 2, va a haber que hacer casos. Entonces, si en un caso termino, vale, pero como falle, ese caso no pueda ser, tendré que estudiar el caso complementario y seguir por ahí. Pero ese a su vez puede bifurcar en dos casos. Entonces, esto puede hacer que el problema final sea muy complejo y que no lleguemos a término. Bien, ¿cuáles son las características del método? Pues es un método constructivista. Eso significa que al mismo tiempo que determina si existe grafo hamiltoniano, en caso de existir, lo encuentra. ¿Y se apoya en qué? En que los vértices, cuando pertenecen a un ciclo, ¿qué ocurre? Que participan en él con dos aristas. Una arista, vértice, otra arista. Cada vértice participa con dos de sus aristas en el ciclo hamiltoniano. Esto va a ser básico para lo que vamos a analizar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a suponer, partimos de un grafo no dirigido, y voy a suponer que tiene ciclo hamiltoniano. Y voy a intentar construirlo, siguiendo cuatro reglas. En el caso de que las reglas una o cuatro fallen, pues entonces diré que ya habré llegado al final, diré que no existe ciclo hamiltoniano. Y en el caso contrario de que llegue al final, pues habré obtenido un ciclo hamiltoniano. El ciclo hamiltoniano no es único, pueden haber varios, pero bueno, yo habré por lo menos encontrado uno. Vamos a ver cuáles son las reglas que hay que aplicar. Partimos de que existe un ciclo hamiltoniano. Y entonces vamos a intentar reconstruyendo ese ciclo que hemos supuesto que existe. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Como el grafo es hamiltoniano, todos sus vértices tienen que tener grado mayor o igual que dos. Eso lo estudiamos en el tema anterior, en el vídeo anterior. Bueno, pues suponiendo que todos, como todos tienen que tener grado mayor o igual que dos, en el momento en que haya un vértice que no tenga grado mayor o igual que dos, ya sabemos que no es hamiltoniano y habremos terminado. Supongamos que tenemos un vértice que tenga grado dos. Como los vértices, he dicho antes, que contribuyen al ciclo con dos de sus aristas, si uno solo tiene dos aristas, pues está él y sus aristas metidos en el ciclo. Es decir, arista, vértice, arista. Con lo cual, lo primero que haré será localizar los vértices de grado dos e incorporarlos a ellos y a sus aristas incidentes, las incorporaré, iré dibujando ya parte del ciclo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre si algún vértice tiene grado mayor que dos, pero ha sucedido que de las aristas incidentes hay dos que ya he gastado? Ahora veremos algún caso de eso, pero puede ocurrir que al ir pintando el grafo, este vértice que tenía grado cuatro, pues hay dos que ya están utilizadas. Voy a poder utilizar las otras dos, no, porque utilizo una, el vértice la otra y las otras aristas ya no me van a servir. Lo que tengo que hacer, desechar todas las aristas no utilizadas. Eso me permite reducir el tamaño del grafo y que el problema sea cada vez más fácil. Y la regla cuatro es lo que me dice, es que como estoy haciendo una construcción obligada en el sentido de que voy haciendo obliga, que esos vértices tienen que estar obligatoriamente en el grafo, esas aristas tienen que estar obligatoriamente en el ciclo, quiero decir, pues entonces ¿qué ocurre? Que yo al final llegaré al ciclo, pero si me encuentro un ciclo pequeñito antes de llegar al final, pues entonces es que no hay ciclo hamiltoniano. Hay casos en que en vez de, como he comentado, obligatoriamente este vértice está y sus dos aristas también, pues hay veces que decimos, ahora no sé qué hacer, porque esa situación no se me da. Pues entonces lo que hago es estudiar casos. ¿Que en un caso he llegado al final? Bien, que no, tengo que estudiar los complementarios. Vamos a ver tres ejemplos que nos van a aclarar todas estas ideas. ¿Es G hamiltoniano? Bueno, pues como he dicho, lo primero es suponer que existe el ciclo y lo voy a intentar reconstruir poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? Buscando los vértices de grado dos en primer lugar. A ver, vértices de grado dos, tengo por ejemplo el cinco. Vale, pues si el cinco está, sus dos aristas incidentes también, que son la cinco dos y la cinco ocho. A ver, otro vértice de grado dos, pues puede ser por ejemplo el siete. El siete tiene dos aristas incidentes, la siete dos y la siete de seis. Bueno, pues esas también tienen que formar parte obligatoriamente del ciclo, porque el ciclo pasa por todos los vértices. Bueno, pues ahora, ¿qué ocurre? Ya no hay más vértices de grado dos. Y además, observamos que el vértice V2, que tenía, o que tiene en el grafo G, uno, dos, tres, cuatro, cinco aristas incidentes. Bueno, pues hay dos que ya han sido utilizadas por el ciclo. Es esta, el vértice y esta. Entonces, ¿va a volver el ciclo a pasar o a utilizar alguna de estas? No, porque repetiría el vértice y ya no sería un ciclo. Con lo cual, estas aristas no me sirven de nada, no pertenecen al ciclo, que es lo que pone aquí, aristas del ciclo. Con lo cual, las elimino. Eso significa que considero un nuevo grafo, lo llamo igual para no ir mareando con los subíndices, y eso se denota así, dos puntitos igual. Y lo que hago es, al grafo anterior le he quitado las tres aristas que no pertenecían. En este nuevo grafo, ¿hay algún vértice de grado dos? Sí, por ejemplo, el V1. Bueno, pues entonces, las dos aristas incidentes tienen que estar en el ciclo. ¿Queda alguno de grado dos? El seis. Perdón, el ocho. Pues entonces, solamente las dos aristas, una ya estaba y la otra también tiene que estar. ¿Y qué ocurre? Que hemos ya encontrado el ciclo hamiltoniano. Que es uno, tres, ocho, cinco, dos, siete, seis, uno. Veamos otro ejemplo. En este caso, lo mismo. Nos preguntamos si es hamiltoniano, es un grafo no dirigido. Supongo que existe ciclo hamiltoniano. Buscamos vértices de grado dos. En primer lugar tenemos el V1, pues las dos aristas incidentes. Si hay un ciclo hamiltoniano, forman parte de él. Las pinto. Otro vértice de grado dos, el cuatro. Si hay ciclo hamiltoniano, sus dos aristas forman parte del ciclo. Las pinto. Otro vértice, el seis. Sus dos aristas incidentes forman parte del ciclo. ¿Y qué ocurre? Que obligatoriamente todo lo que está pintado en rojo forma parte del ciclo hamiltoniano. Que estamos suponiendo que existe. Pero eso no tiene sentido porque el grafo hamiltoniano, el grafo, perdón, tenía ocho vértices. Entonces el ciclo tiene que tener ocho vértices. He encontrado un ciclo más pequeño. Eso me dice que no es cierto que exista un ciclo hamiltoniano. Luego este grafo no es hamiltoniano. Veamos un tercer ejemplo. Lo mismo que antes, suponemos que en G hay un ciclo hamiltoniano. Buscamos vértices de grado dos. Y vamos añadiendo las aristas incidentes en los vértices de grado dos a nuestro gráfico nuevo. Intentando dibujar el ciclo hamiltoniano que suponemos que existe. Pondremos el cuatro, cogemos el vértice cinco, cogemos el vértice seis. Ya tenemos pintadas las aristas de todos los vértices de grado dos. No me queda ninguno más con grado dos. ¿Ocurre como antes en algún momento que haya un vértice que no tenía grado dos pero he utilizado dos de sus aristas para el ciclo? No. ¿Qué hacemos ahora? Pues tendré que elegir alguna más para ir probando a ver si pertenece o no pertenece al ciclo que yo supongo que existe. Como no tengo ninguna preferencia lo que haré será buscar un vértice que tenga pocas aristas para poder tener pocos casos que estudiar. Pero en este caso todos tienen, se tiene dos posibilidades, dos posibilidades, dos posibilidades. Digo bueno pues como tantos en la misma situación voy a coger una cualquiera. Voy a suponer que la lista v1 v3 está en el ciclo que yo supongo que existe. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora llego a un ciclo hamiltoniano pues he terminado, he encontrado uno. Pero si llego a un problema, a una contradicción, pues es que esto no es cierto. Esta no está en el ciclo que yo supongo que existe. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues probaré suponiendo que esta no está. Y miraré a ver qué ocurre en los siguientes pasos. Vale, pues vamos a hacerlo detenidamente. Tengo el v1 v3 que pertenece, con lo cual voy a suponer que la pinto en rojo y forma parte del ciclo. Lo pinto aquí aparte porque como es un subcaso, vale, para tener siempre fijo lo que seguro que ocurre. Y esto depende del caso que estoy pintando, para no se confundan las cosas. Vale, el v1 v3 está. Entonces ¿qué ocurre? Fijaros que este tenía grado 3, pero hay dos que ya he gastado. Con lo cual la v1 v2 no va a poder pertenecer al ciclo. Pero es que al v3 le pasa lo mismo. Tenía grado 3, pero estas dos ya las he usado, con lo cual esta tampoco pertenece. Con lo cual lo que voy a hacer es reducir el grafo quitando esas dos aristas. Es decir, estas no están. Defino un nuevo grafo en el que estas dos aristas no están. Ahora, en el grafo que me queda, ¿qué es lo que ocurre? Que acabo de ver que hay un vértice que tiene grado 1. Con lo cual, como el grado es menor, no es mayor o igual que 2. Pues no es posible seguir. No existe ciclo hamiltoniano por aquí. Si seguimos por aquí. Es imposible llegar suponiendo que esta lista forme parte del ciclo. Con lo cual este caso no vale. Bueno, pues entonces voy a plantearme el contrario. Que es suponer que esta lista no está en el ciclo. Bueno, pues si esta lista no está en el ciclo, ¿qué hago? Es quitarla. Defino un nuevo grafo en el que ya no esté. Me queda así. En el nuevo grafo, ¿hay alguno de grado 2? Sí, tengo por ejemplo esta. El v1 o 2 está. Y entonces el v2 o v3 no está. ¿Por qué? Porque como este tiene grado 3 y he utilizado 2, pues esta no puede estar. ¿Qué hacemos cuando 1 no puede estar? Definimos un nuevo grafo en el que no esté. Que será el grafo g. Lo volvemos a llamar igual. Y entonces el nuevo grafo, este que tiene grado 1. ¿Qué ocurre? Volvemos a estar las mismas. No puede haber un ciclo hamiltoniano con esas características. Hemos llegado a un absurdo. Con lo cual esta situación no se puede dar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ciclo hamiltoniano que suponemos que existe, tiene estas aristas. Y sabemos que en ese ciclo no puede pasar ni que v1 o v3 esté, ni que v1 o v3 no esté. Bueno, pues una de las dos tiene que ocurrir. Si eso ocurre, ¿qué es lo que está pasando? Pues que es falsa esta afirmación que hemos hecho al principio. Con lo cual no existe ciclo hamiltoniano. Y el grafo no es hamiltoniano. Bien, espero que haya quedado claro el uso de las cuatro reglas con estos ejemplos. Y fijaros lo que os decía de que si los casos se multiplican porque hay muchas aristas, pues el algoritmo es difícil de aplicar. En próximas sesiones analizaremos alguna condición suficiente y terminaremos poniendo pesos a las aristas que de momento no lo estamos haciendo.